a nuestro evento, ¿sí? ¿Bien? Pues vamos a recibir con un fuerte aplauso quien hará la bienvenida a todos ustedes el delegado del Comité Directivo Estatal en Slarpan el ciudadano Hugo Soriano García tiene la palabra Gracias Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a este lugar importante que es el cielo de campaña de nuestro candidato Edmira Villegas ¿sí? Le damos la bienvenida al licenciado Javier López Megrano coordinador de evaluación y seguimiento Javier, si nos haces el honor de estar aquí presentes también al licenciado Arturo Morelia Grande Ribero Arturo, si pones a pasar aquí al frente A nuestro amigo Leonardo Pacheco Márquez, presidente del Comité Municipal de este municipio Un aplauso, un aplauso por favor A nuestro presidente municipal que se encuentra aquí en ese extremo de lado izquierdo Aquí la arena Sánchez, un aplauso con mucha experiencia, presidente del Comité Municipal A nuestro amigo Ciro Manuel Arenas Por favor, si nos haces aquí al candidato a presidente municipal A nuestro presidente municipal Rosendo Márquez Enciso Por favor, mis presidentes Gracias, muy amable A nuestro presidente municipal Ezequiel Márquez Enciso Por favor, mi expresidente municipal, gracias A nuestro expresidente municipal, Enrique Sánchez Sánchez Gracias A nuestro expresidente municipal, Juan Carlos Márquez, por favor, Juan Carlos Un aplauso a nuestro expresidente municipal, que se dé el ánimo Un aplauso y la bienvenida para Jorge Soriano Flores Le damos la bienvenida al licenciado Pedro Garquín, también un compañero de relación y seguimiento Pedro, ¿dónde te encuentras? Gracias, Pedro Le damos la bienvenida a nuestra amiga, la licenciada Emilia Guzmán Rosas Diputada Federal Suprente, un aplauso compañeros Diputada, gracias A nuestra compañera, la licenciada Julia Brenda Ortiz Hernández, Secretaria General de Revolución de Mujeres Jóvenes Licenciada, gracias